¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Soy GenuineNNN3 y esta vez os traigo una guía más de estas que tanto os gustan Solo sigilo, ¿vale? Como ya sabéis, estamos en Artimaña de Atwish Golpe de 3 días, golpe bastante, bastante sufrido Un golpe que, según mi opinión, han destruido totalmente, ¿vale? Porque antes, este golpe era muchísimo más divertido O sea, yo disfrutaba antes pasándome este golpe en solitario Muchísimo más que ahora ¿Por qué? Pues lo vais a ver en el vídeo Porque lo han destruido totalmente Ahora en el día 1 hay un total de 8 guardias Si no me equivoco, 8 o más, 7 u 8, por ahí, no llega a 10, ¿vale? En el primer día, un total de 8 guardias Con lo cual es imposible dominar a todos Y casi imposible conseguir todos los cuadros No obstante, en Atwish creo que máximo hay 6 cuadros Hay 6 cuadros, los que podemos coger O sea que no hay 9, 8 como había antes en Overkill, ¿vale? Si no me equivoco, ¿vale? Tampoco lo sé, a ciencia cierta Pero creo que es así Con lo cual, en este vídeo, en esta guía En este, como queráis llamarlo Voy a coger únicamente 4 cuadros, ¿vale? Voy a centrarme únicamente en los objetivos Y en el último día no me voy a tirar a por el oro ¿Por qué? Porque en el último día, y esto sí que sí Hay que reconocerlo, en solitario Es prácticamente imposible conseguir el oro ¿Por qué, Genu? Porque, como sabéis, tenemos que en el día 3 La cámara tiene unos lásers, ¿vale? En la puerta Y tenemos que desactivar los lásers Para entrar y coger el oro ¿Qué ocurre? Que el láser tiene tiempo Si tardamos mucho en llegar Se vuelven a poner los lásers Y con la cantidad de guardias Que hay en el último día Es imposible ir deprisa, ¿vale? Pero imposible totalmente Con lo cual, el oro Ya intentaré a ver si hay alguna forma De conseguirlo Pero de momento Lo dejo como imposible conseguir el oro Con lo cual, en este vídeo Únicamente vais a ver Artimaña Solo sigilo ¿Vale? Cumpliendo los objetivos Y ya está Los objetivos secundarios Como si no existiesen, ¿ok? Como veis, en este primer día Hemos comprado el spotter El spotter, para el que no lo sepa ¿Qué es? Es una habilidad Un recurso nuevo Que únicamente se puede desbloquear Si nos subimos la habilidad Si hacemos Ash La habilidad De los buscas O sea, la que antes era Para poder contestar 4 buscas Ahora es la del spotter, ¿vale? La de los 4 buscas ya no existe Ahora todo el mundo Puede responder 4 buscas ¿Vale? La han eliminado Con lo cual, me imagino Que todos vosotros Que hagáis golpes como hago yo En plan sigilo y tal La tendréis ya subida De por sí Esa habilidad ¿Vale? Así que nada Como veis Este primer día No tiene mucha complicación Hay que matar Siempre Aunque yo os habla Al principio del vídeo Y no os lo comente Fijaros en el vídeo ¿Vale? Como veis Me he cargado al tío Que hay en recepción ¿Por qué, Genu? Pues porque el tío de recepción Nos va a tocar muchísimo Las narices Como veis Para cruzar de un lado Al otro de la galería Le matáis Y se acabó el problema ¿Vale? Ojo al matarlo Porque la cámara Que hay al lado Se puede alertar Un poco Estar atentos Cuando lo matéis Para poner el inhibidor Si la cámara sospecha mucho Si no Rebobinar para atrás Y veis Como yo ya estaba dispuesto Para ponerlo Porque justo cuando le mato La cámara sospecha un poco Y digo Ostras Ya me han pillado ¿Vale? Así que nada Como veis Dos cuadros Repito ¿Vale? Por si alguien no se ha enterado En este golpe Lo que voy a hacer Es coger cuatro cuadros E irme a casa Son los tres días Full sigilo No me pillan en ninguno De los tres días ¿Vale? Y en el tercer día He puesto a cámara rápida Cuando hay que bajar Las ocho bolsas de coca A la cámara corazada Porque si no El golpe se queda Me dura el vídeo Media hora O cuarenta minutos ¿Vale? Con lo cual Para que sea más ameno Para todos Y siga siendo informativo O sea Siga sirviendo de guía Lo pongo a cámara rápida Y así no se pierde Nada del golpe Nada de imagen Y lo seguís pudiendo ver En menos tiempo ¿No? Que sería Dejándolo normal Así que nada Únicamente Esto ya lo sabéis Es simplemente como antes Coger cuatro cuadros Lo único que con muchísimo más guardias Y tenemos que esquivar a los guardias Sin matarlos ¿Vale? Porque es imposible Como os digo Dominar a todos Hay un total de ocho Siete guardias Y es imposible dominar a todos Con lo cual Les esquivamos Y ya está Si matáis a ¿Y qué pasa si mato a cuatro Y dejo a los demás? ¿Es más cómodo? Pues sí Sería más cómodo Si matáis a cuatro guardias Y dejáis Al resto por ahí rondando Se va a notar bastante Que faltan guardias ¿Vale? Y va a ser más Nos vamos a poder mover Más cómodamente Por lo que es la galería ¿Vale? Pero Si lo queréis hacer un poco más limpio Pues no matáis a nadie Y ya está Como veis únicamente Gasto una bolsa de cadáveres No llego a gastar ni la segunda O sea que De lujo También mucho cuidado Porque se genera un guardia aleatoriamente Esto es muy importante Se me olvidaba comentároslo Por fuera de la galería De repente Por eso El cadáver lo he ido a esconder tan lejos ¿Vale? Porque si lo dejáis fuera En la calle tirado Antes que no pasaba nadie por ahí Ahora puede llegar a pasar un guardia Que no sé de dónde narices sale Solo sé que a mí me ha pillado varias veces Saliendo con los cuadros Y es un guardia que se genera en la calle ¿Vale? Así que Mucho cuidado con eso Como veis ya únicamente me faltaba un cuadro Lo cojo y no me complico más la vida Me voy a la furgoneta Y ya está Pasaríamos al día 2 El día 2 ya sabéis que no tiene mucho misterio Si hacéis este primer día en sigilo No hay asalto ni nada en el segundo día Así que no hay ningún tipo de peligro en el segundo día Si conseguís hacer este primer día bien Como lo estáis viendo aquí en el vídeo En el segundo día nunca Nunca Y digo nunca Os van a hacer asalto ¿Vale? Así que nada Aquí únicamente pongo el inhibidor Para asegurar De que si me vea alguien Pues no pueda llamar Y para casa Como veis también Un detalle un poco No muy importante Pero Que es útil Si os fijáis Cada cuadro que he ido cogiendo Lo he ido metiendo en la furgoneta ¿Por qué? Pues porque en este golpe No sabes por dónde te puede salir un guardia Incluso poniéndole spotter ¿Vale? No se marcan todos Como veis Y en cualquier momento te puede sorprender un guardia Es mejor tener ya los cuadros metidos en la furgoneta Si te falta uno Que tenerlos todos desperdigados por ahí Y que te pillen ¿Vale? Porque ya suena la alarma Te cuentan como que Te han pillado Y ya en el segundo día Viene el asalto Y en solitario Es imposible ¿Vale? Así que nada Pasamos al segundo día Como veis es todo de seguido No hay corte ninguno En el segundo día No compramos ningún recurso El equipo es el mismo Únicamente Para el que no se acuerde En el segundo día Lo que hay que hacer es coger los cuadros Llevarlos al tren Pasárselos al helicóptero Que nos den el dinero Y irnos a casa Acordaros siempre De los civiles obreros Que hay por ahí Por los hangares Por donde tenemos que salir Con las bolsas ¿Vale? Porque si no os acordáis Dan la alarma Y os han pillado ¿Vale? Así que acordaros muy bien de eso Destacaros una cosa muy importante Del día 3 Y es que Si Si os acordáis Aunque En este Porque en este segundo día No tengo mucho que comentaros Pues por eso os empiezo a comentar Lo del día 3 Que según mi opinión Es el más complicado Es Se acerca bastante De difícil Al día 2 De Elección Day ¿Vale? Sin duda El día más difícil Que me he hecho yo en solitario Es ese Para la gente que me pregunta Que cuál es el golpe más difícil Que me he llegado a hacer en solitario Pues para mí Ha sido ese Elección Day ¿Vale? En Dead Wish Sin duda ninguna Pues el día 3 De este golpe Se asemeja muchísimo A el segundo día De Elección Day ¿Por qué Genu? Pues porque Es quizás incluso Algo más difícil ¿Vale? Este día 3 De Artimaña Porque los guardias Son ilimitados Es decir Por muchos guardias Que matemos en el día 3 De Artimaña De este mismo golpe Se generan ¿Vale? Se van a generar Aleatoriamente Es como en el día 2 De Pirómano En las oficinas del FBI Que suben más guardias En ascensor Y se vuelven a generar Pues igual En este día 3 De Artimaña Ahora Se generan más guardias Con lo cual Yo recomiendo que no matéis A ningún guardia De matar a algún guardia Matar a los que podáis De no más de 4 ¿Vale? Y ya está Y ya está Pero ya os digo Se van a generar otra vez Y van a volver a subir Así que Aunque eliminéis A 4 guardias Va a seguir habiendo los mismos Porque se vuelven a generar Y suben por las escaleras De nuevo ¿Vale? Así que Es un poco tontería Yo recomiendo que lo hagáis De la forma más limpia posible Y no matéis a ninguno Y de matar a alguno Pues que sean 4 Y ya está ¿Vale? Por ello compramos En el día 3 El recurso de De más bolsas Para cadáveres Por si acaso Las cosas se ponen feas Aunque yo en este vídeo No las necesito En el día 3 No mato Absolutamente A nadie ¿Vale? Como veis Una vez tenemos las bolsas Ponemos inhibidor Y venimos corriendo A reducir a estos civiles Los que os comentaba antes Porque si no los reducís Y les ponéis las bridas Lo mismo sorprenden Y llaman a la policía Lo mismo no Es que llaman a la policía ¿Vale? El 90% de las veces Así que nada Una vez puestas las bridas Y tal Vamos a por nuestras bolsitas Y las llevamos A la furgoneta Ya sé que no tengo Que deciroslo amigos Pero muchísimas gracias A todos Ya un poquito Porque como os digo En este segundo día No tengo mucho que comentar En el día 3 Viene la parte fuerte De este golpe ¿Vale? Y la parte muy complicada De este golpe Es el día 3 Así que en este segundo día Aprovecho para comentaros Más cosas Deciros que muchísimas gracias A todos por el apoyo Al canal Muchísimas gracias A todos por el apoyo A Rust Muchísimas gracias A todos como siempre Por el apoyo A los vídeos de PIDI 2 Ya sabéis A ver si conseguimos Seguir así O llegar a más ¿Vale? Estoy muy agradecido Y ya sabéis No os olvidéis De dejar vuestro like Aunque yo sé Que estos vídeos Los pilláis con fuerza Y le dais el apoyo Que se merecen Ya vosotros sabéis Que esto no es fácil Hacerlo Y lo dejáis reflejado Con vuestros comentarios Y vuestros likes De verdad Muchísimas gracias A todos Nada Como veis Cogemos las bolsas Y a la furgoneta Si el primer día Lo hacéis sin alarmas Este segundo día Es esto No tiene más misterio Coger bolsas Reducir a esta gente Y ya está No tiene ningún tipo De complicación ¿Vale? Es aburrido Porque no hay acción Pero es esto ¿Vale? Es coger bolsitas Y ya está El tercer día Es muy lento ¿Vale? O sea Antes Como os digo Este golpe Lo han roto Totalmente Lo han destruido Antes era muchísimo Más divertido Hacerse este golpe En sigilo Ahora es muy sufrido Es que ni se disfruta Se pasa tan mal Que ni se disfruta El golpe Y no Y no Te consigues llevar Ni todo el botín ¿Vale? Con más gente Pues sí es posible Llevarse el oro Pero Tú solo Ya te aseguro Que llevarse el oro También es Si no imposible Rozando el 90% De imposible ¿Vale? Ya os digo Porque no da tiempo A llegar a la cámara Hay que llegar rápido Y con tanto guardia En tan poco espacio Porque en el día 3 No es el número de guardias Sino es el poco sitio Que hay Hay muy poco sitio Para tanto guardia Y eso dificulta muchísimo Muchísimo Las cosas ¿Vale? Así que nada Ya vamos al día Que tenía ganas De empezar a comentaros El día 3 Que por cierto Ahora a mí Si me veis aquí Rompiendo luces Que yo en este golpe Lo suelo hacer casi siempre Romper las luces Que hay por los jardines Y tal No penséis que eso Es para que me vean menos Ni nada por el estilo Es simplemente Manía Y ya está ¿Vale? Eso no sirve Absolutamente para nada Como veis Compramos las bolsas Extra Y el spotter El spotter Nos va a ayudar algo Pero tampoco penséis Que nos va a ayudar mucho ¿Vale? El spotter Como sabéis ya Sirve para marcarnos A los guardias Esto es lo que os comentaba Esto no sirve para nada ¿Vale? Lo rompo simplemente Por romper Por troll ¿Vale? Ya que vengo a robar A un político Pues por lo menos Le fastidio las luces Ya que no me consigo Llevar su oro ¿Vale? Así que nada Abrimos esta puerta O la otra La que queráis Recomiendo 100% Que abréis las dos Es más Vais a acabar abriendo las dos Y como veis Bajamos pegados Al muro ¿Vale? Saltando por la barandilla Y no por las escaleras ¿Por qué? Pues por como veis Aparte de que hay una cámara Ese no es el motivo Por el que bajo por ahí Es porque puede haber Un guardia o dos abajo En esa misma habitación Y si bajamos por las escaleras No les vemos ¿Vale? Porque destapa las Las paredes Así que Recomiendo que saltéis Por las barandillas Porque así se les ve Si están abajo ¿Vale? Así que nada Como sabéis El primer objetivo Que tenemos que hacer En este día 3 Y bastante complicado Es encontrar los objetos Yo me sé de memoria Los respawns De todos los objetos Porque le he echado Muchísimas horas A este juego Y muchísimas horas A este golpe Antes de que metiesen Este parche Que para mi opinión Como os he dicho antes Lo han fastidiado bastante Lo han hecho muy complicado Tan difícil Que ni se disfruta Haciéndolo ¿Vale? Repito Esto de romper las cosas Así lo hago Por romperlas ¿Vale? Ya que Digo Ya que no puedo quitarle El dinero El oro Le fastidio las lámparas Así que nada No tiene No hay más miserio No te van a ver menos Por romperlas Ni nada ¿Vale? Como veis Bajamos a la habitación Del político Que ahí pueden salir objetos Casi siempre suele salir Un disco duro ¿Vale? Directamente después De la habitación Del político Pasamos a la cocina Que también puede salir Algún que otro objeto Y después Pasaríamos al salón Es como hacer un circuito Al salón de abajo Grande Pero Si nos cierran el paso Los guardias Pasamos a otro sitio Subimos a la azotea A mirar las cámaras A ver si podemos localizar Algún objeto O cosas así ¿Vale? Para hacer tiempo Y que los guardias Se muevan Como os digo Este tercer día Consiste en tener Muchísima 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 Paciencia Respecto al tema Guardias Porque hay muchísimos Y os van a estar Cerrando el paso Constantemente Es muy importante Que tengáis fluidez Con los controles A la hora de moveros Por la casa Y tal Y que os sepáis La casa de memoria Porque si os encierran Los guardias Estáis jodidos Oficialmente ¿Vale? Así que nada Como veis yo subo aquí arriba A ver si localizo objetos Que ya sabéis que os lo marcan En naranja Si veis algún objeto Por las cámaras Pero no tuve suerte No me pusieron los cuadros En ningún sitio Donde hubiese objetos Así que nada Únicamente A seguir mirando En la oficina También puede salir algo Pero la había mirado antes ya Con lo cual Un poquito había que mirar ya En los salones de aquí arriba Suelen salir bastantes cosas Es más vais a ver Que en el salón este de la derecha Me encuentro dos cosas Si no me equivoco Y Si Aquí debajo del televisor Hay dos cosas ¿Por qué suele haber muchas cosas por aquí? Pura lógica Pues porque tiene muchísimos sitios Donde buscar Como veis debajo de la tele En las estanterías esas En los sofás ¿Vale? Por lo general en este salón Y en ese de ahí Suele haber muchísimas cosas ¿Ok? Luego también Es que lo pueden poner O muy a mala leche O O O bien ¿Vale? O sea Lo pueden poner O todo muy salteado O todo junto Pero Si tenéis mala suerte Os va a salir cada cosa En un lado de la casa Y vais a tener que Tardar bastante en encontrarlo Eso es así Es aleatorio Ahí ya no puedo ayudaros Es tener suerte Con el respawn de objetos ¿Vale? Así que nada Una vez montado todo En la azotea Directamente Nos tenemos que bajar aquí Esto ya siempre es igual Siempre es igual Tenemos que bajar El ordenador del tipo este Y siempre va a haber que hacer lo mismo El ordenador siempre aparece aquí No aparece en otro lado ¿Vale? Venimos aquí Iniciamos sobrecarga Y miramos por las cámaras A ver donde narices Hasta que nos deje Hasta que nos diga Lo de la cámara acorazada Como veis ¿Vale? Yo ahí lo paso rápido Para que me lo diga antes Una vez nos dice eso Tenemos que bajar A mirar donde narices Está la cámara acorazada Puede estar O bien en el salón De abajo del todo Que os digo desde ya Que si os sale En el salón de abajo del todo Reiniciéis el golpe Porque va a ser muy complicado Bajar hasta ahí la coca ¿Vale? O en este armario de aquí Lo movemos Vemos que no hay nada Pasamos a otro sitio O en la habitación del político Que es donde me salió a mí Y tuve bastante coña Con que me saliese ahí Hay gente que prefiere Que le salga en esta Que acabamos de mirar Que no me ha salido Hay otra gente que prefiere Que le salga en la habitación Del político Esos dos son los mejores sitios Si os sale en el salón Abajo del todo Estáis oficialmente Jodidos de nuevo Porque bajar hasta ahí O tenéis muchísima paciencia Y muchísima suerte O es que os van a pillar seguro En una de ellas ¿Vale? Así que Si os sale donde me salió a mí Yo creo que es el mejor sitio Porque entran poquísimos guardias Ahí dentro ¿Vale? Entran muy, 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 muy Poquitos guardias Y... Y... Vais a ver que incluso a mí Me entra un guardia Y le consigo esquivar de milagro Pero imaginaros Si os sale en el salón En el salón vais a estar Todo el rato viendo guardias Y os van a ver moviendo La estantería En una de esas Porque no es solo dejar las bolsas Ojo Es dejar la bolsa Es abrir la estantería Dejar la bolsa Y cerrar la estantería Es bastante, bastante duro ¿Eh? El tema Y como veis estas escaleras Os recomiendo que Las paséis Cuanto más despacio mejor Porque si las bajáis Esprintando En cualquier momento Como veis Os encontráis con un guardia de frente Y os da el marronazo ¿Vale? Así que Ir con mucha calma En este tercer día Si no queréis que os fastidien Y es que además Mirad, ¿eh? Mirad a lo que me quedo ahí De que me pille el cabrón este O sea, es muy hardcore ¿Vale? Así que nada Aquí Intentando enviarme La forma de llegar Al cuarto del político Para ver si estaba ahí La cámara corazada Porque yo aquí todavía No lo sabía Yo os he dicho que me salió ahí Pero porque ya sé lo que pasó Pero ahí en ese momento Todavía no sabía Donde me había podido salir La cámara corazada Y nada Pues como veis Se hace tiempo Se sube arriba Se mira a ver por donde Se puede bajar Etc Hasta que Nos deje el guardia este Que ha estado aquí Tres horas parado Pasar ¿Vale? Así que miramos aquí Yo aquí iba rezando Por favor que me haya salido aquí Que me haya salido aquí Por favor la cámara corazada Y cuando vi que me había salido Dije Bien Menos mal ¿Vale? Entramos dentro Para que el juego nos cuente Como que la hemos encontrado Y subimos a la azotea A coger Las bolsas de Coca ¿Vale? Está puesto a cámara normal La primera bolsa Y la última bolsa Las que hay entre medias De la segunda A la séptima bolsa Está puesto a cámara rápida Para que nos haga el vídeo eterno ¿Ok? Que por cierto Os invito a que contéis La cantidad de veces Que digo vale En un solo vídeo ¿Vale? Mira Lo acabo de decir Sin darme cuenta Es una manía que tengo Y me gustaría quitármela Ya que cuando me escucho A mí comentando Los vídeos Después de grabarlos Me molesta bastante Escucharme todo el rato Diciendo vale 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 Pero es una manía que tengo Y no consigo quitármela Os invito A que contéis La de veces Que digo vale En un vídeo Seguro Seguro que llega A las 100 veces En alguno O incluso más ¿Vale? Mira Lo he vuelto a decir Sin darme cuenta Cogemos las bolsas Y las ponemos aquí Para que cuando subamos Por las escaleras Las cojamos Mucho más rápido Que si las dejamos aquí Desperdigadas ¿Vale? Las Mira Lo he vuelto a decir Sin darme cuenta El vale Las cogemos Y las ponemos ahí Detrás de la valla Esta metálica Y cuando subamos Por las escaleras Las cogemos una a una Y las vamos bajando Con muchísima Muchísima cautela Y muchísima paciencia Yo soy una persona Que Sprinto muchísimo Cuando voy en sigilo Y veo que no me ve nadie Sprinto ¿Vale? Mira Lo he vuelto a decir Soy así ¿Vale? Es mi forma de jugar Es un poco más agresiva Que la gente normal Que va en sigilo Que va casi todo el rato agachada Yo voy muy poco agachado Si os fijáis Y suelo ir bastante en sprint En este día 3 Eso me lo he tenido que controlar Bastante Y he tenido que ir agachado Un huevo de tiempo Porque si no Te van a pillar Te ven por las ventanas Y vas corriendo Etc Pero ya os digo Yo antes De que parchas en el juego En casi todos los golpes Iros a ver todos los vídeos Que abajo en la descripción Tendréis la lista de reproducción Con todos los vídeos de Peidy2 Que tengo en mi canal ¿Vale? Ir a verlos Ir a verlos Y vais a ver que Sprinto muchísimo Incluso yendo en sigilo Y pocas veces me agacho ¿Vale? Es una cosa que en este golpe Me he tenido que acostumbrar A ir agachado Porque si no Me pillaban Y nada Como veis Esto está a cámara rápida Vamos a por la segunda bolsa Bajar hasta abajo Y tal Acordaros Muy importante Como veis Abro la estantería Meto la bolsa Y la vuelvo a cerrar Si la dejáis abierta El guardia que Y tenéis la mal suerte Que entra Y un guardia Os caza ¿Vale? Ve la estantería movida Ve ahí La coca puesta A la estantería Ve eso que no cuadra mucho Y se alerta Así que Mucha paciencia Si veis que os cierran el paso Esperáis a que se muevan Aunque hay veces Que se quedan como bugueados Y tardan muchísimo en irse Esperáis a que se muevan Hasta que Hasta que se piren Y Continuáis Muchísima paciencia No perdáis los papeles Porque si los perdéis ahora Cuando Estéis moviendo la coca Ya en el final Os aseguro que el grito Que vais a pegar de rabia Va a ser muy hardcore ¿Vale? Así que Mucho cuidadito Y mucho Ojo Es más Os digo que Si llegáis hasta este punto De ya coger la coca Y ponerla ahí E incluso llegar a poner Varias bolsas de coca Y que os queden poquitas Ya para iros Os aseguro que No vais a tener muchas ganas De ir rápido ¿Vale? Y vais a controlaros Vosotros solos No va a hacer falta Que os lo diga yo ¿Vale? Porque si no Vais a decir Como me pillen ahora No sé que hago Así que Nada Vamos a por la sexta bolsa Vais a ver Que marronazo me meten Entre la séptima Y la octava bolsa ¿Vale? No perdón Entre la sexta Y la séptima bolsa Cuando bajo a dejar La séptima bolsa Justo me entra un guardia En la maldita habitación Y gracias a la columna Esa que hay ahí Consigo Despistarlo Si no me hubiese pillado Y hubiese tenido que matarlo Si os fijáis En este tercer día No me cargo Ni a un solo guardia Es un golpe totalmente limpio El día tres Este O sea es Totalmente limpio No gasto ni una bala O sea que perfectamente Lo podría haber hecho A cuchillo solo Que no hubiese tenido Ni que matar a nadie Con el cuchillo Ahí como veis El tío casi me pilla Y por esa columna Le puedo despistar Dejamos la séptima bolsa Y vamos a por la octava Así que poquito más Hay que decir amigos Únicamente que Yo cuando dejé la octava bolsa Ya pensaba que me iban a dejar irme Es más yo juraría que antes Cuando dejabas ya la última bolsa Te dejaban irte Pero ahora no Ahora tienes que Después de dejar la octava bolsa Ir otra vez al despacho Del político Utilizar el ordenador Para abrir la cámara No sé por qué Y ya sí que te deja irte No tienes por qué coger el oro Pero tienes que bajar Otra vez a la oficina del político Activar la cámara acorazada Para que se abra la puerta Y ya te deja alargarte Así que una vez dejéis la octava bolsa No subáis arriba Como me pasó a mí Que subí hasta la azotea Ya para alargarme Y vi que no me dejaban irme Y dije What the fuck Lo vais a ver ahora en el vídeo Así que nada Ahí dejamos la octava bolsa Ya Y ya cuando yo pensaba Que me dejaban irme a casa Resulta que tengo que bajar Otra vez a la oficina Del tipo Para activar el ordenador No sé qué sentido tiene Ahí como veis me lo dicen Abre la puerta Y yo eso no lo leí Hasta que llegué a la azotea Estaba demasiado Concentrado en la escalera De que no me subiese nadie Ni me bajase nadie de arriba Y ni lo leí Cuando llegué aquí arriba Dije What the fuck ¿Dónde está el icono ya De que me puedo largar? Ahí como veis Bajo Miro a la vista Hacia abajo Veo que está el ordenador ahí Para que baje otra vez Digo Pero ¿A que me tengo que llevar el oro? Me dije Como me tenga que llevar el oro ahora Me da un infarto ¿Vale? Y no Únicamente lo que hay que hacer Es bajar al despacho Como vais a ver ahora Otra vez al ordenador Abrir la puerta Como nos indican Arriba a la izquierda No sé qué sentido tiene Abrir la puerta Te van como dando ganas De que te tires a por el oro Pero ya os digo Es imposible Es imposible Los otros imaginaros Desactivando el láser Desde aquí Bajando Hasta abajo Sin que te vean Esquivando a los guardias Entrar dentro Coger el oro Salir Todo esto Contrarreloj De que no se pongan los lásers Antes de que salgáis Con el oro Y os dejen cerrados el láser Así que ya os digo Es prácticamente imposible No obstante Lo seguiré intentando A ver si me lo consigo sacar Con el oro Pero ya os digo Eso ya Os aseguro Que tiene pinta de ser imposible Así que nada Aquí os dejo esta guía Que espero que os haya gustado Como digo siempre Ya sabéis Dejar vuestro like Aunque sé que con estos vídeos Sois bastante generosos Y dais vuestro apoyo Más que nunca Porque sabéis que es bastante difícil Y lo sabéis apreciar Espero que os sirva de ayuda Aquellos que os lo queráis tirar En sigilo Ahí tenéis el logro desbloqueado De que no me lo había pasado Ni con gente En sigilo En death wish Este golpe Así que nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Como digo siempre Abajo en la descripción Te tendréis las habilidades Como digo siempre Un saludazo a todos Ya sabéis No os olvidéis De dejar vuestro like Más que nunca En este tipo de vídeos De suscribiros Si no lo estáis Vuestro comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludazo a todos Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo